El Instituto Morelense de Radio y Televisión inició una campaña de producciones que transmite por la conmemoración del centenario luctuoso del general Emiliano Zapata y la declaratoria del 2019, año dedicado al caudillo del sur por parte del gobierno federal. El propósito es rendir un homenaje a uno de los personajes más influyentes, no tan solo en México, sino en el mundo, en la lucha por causas sociales y la defensa del agrarismo. La campaña del Instituto Morelense de Radio y Televisión consta de frases atribuidas al general Emiliano Zapata, en las que se conoce su filosofía, ideales, valores y motivos que lo llevaron a encabezar una de las insurgencias más cruentas vividas en Morelos y en el país. Y la gente que acudió a ver el cadáver dijo no, no es Zapata. En consecuencia la lucha sigue, Zapata vive y la lucha sigue. En torno a su figura hay una serie de cápsulas de la vida y obra de este morelense, conociendo la situación social y política que se vivía en la época revolucionaria y las bases para promover reformas a favor de mujeres y hombres trabajadores del campo. Se vestía con el típico traje charro de color negro, regularmente con adornos de metal que pudieron haber sido de oro o plata. Sin embargo, en el caso del caudillo, muy probablemente estamos hablando de un material más humilde y menos ostentoso. A las producciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión se suman programas especiales con invitados de primer nivel, como historiadores, cronistas, académicos, investigadores y familiares, quienes compartirán opiniones de la cinematografía, la museografía, corridos surianos y otras expresiones que retoman mitos y leyendas en torno al caudillo del sur. En el mes de abril, las señales del INRIT presentarán una miniserie con la narración de los episodios más significativos en la vida de Emiliano Zapata Salazar, producciones que estarán a disposición de los medios públicos del país. Noticias INRIT